¿Cómo te llamas? Leila Camila Bautista Bautista ¿Cuál grado estás? Primero de Primaria ¿Cómo se llama tu comunidad? De Atatlauca ¿Ese es tu traje? ¿Ese es el traje de Atatlauca? ¿Ese que portas? Muy bien ¿Y es calientito? ¿De qué está hecho tu rollo? De lana de borrego ¿De lana de borrego, verdad? Muy bien ¿Y qué fue lo que hiciste hoy aquí con tu equipo? Porque hablaba de mixteco ¿Eso hiciste? ¿Qué es lo que aprendiste? El mixteco ¿Sí? ¿Qué le dices a otros niñitos así Que van en Primero De todas las escuelas de nuestra región Que no saben hablar el mixteco? Van a aprender el mixteco Que necesitan aprender, ¿verdad? ¿Quieres mandar algún saludo? Sí ¿Para tu tía? ¿Cómo se llama tu tía? Chica ¿Cómo? Chica ¿Dónde nos escucha? ¿O dónde está ella? Está en México ¿Para quién más? Mi tía Vale ¿Dónde está tu tía Vale? Tijuana En Tijuana Está en Tijuana tu tía Muy bien ¿Para quién más? Cata ¿Dónde está tu tía Cata? ¿Dónde está tu tía Cata? Sí Muy bien Pues muchas gracias por los saludos ¿Para qué? Hola, ¿cómo se llama? ¿Para qué? ¿Dónde está tu tía Cata? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?